Mira, yo reitero que desde mi óptica mi preferido es Edio Olivares, pero no soy yo que estoy tomando las decisiones, es Luis Abinader y sus intereses políticos y sus intereses futuros. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista político a Luis Abinader no le conviene Edio Olivares porque va a ser un factor primordial en el próximo proceso electoral, tanto en los procesos internos como en las nacionales. Entonces no quisiera una persona que esté trabajando en contra de sus intereses, eso es por un lado. Luego viene el tema de yo debo de complacer y por esto me guía, pero no fortalecerlo tanto como para que sea un contrincante que me pueda destronar en el 2024. Y luego cuando vemos, él lo analiza de la parte hacia afuera de lo que son sus oponentes. ¿Cuáles son sus oponentes más cercanos? ¿A quién le conviene ir de la oposición debilitar y a quién le conviene fortalecer? Definitivamente a Luis Abinader le conviene fortalecer a Lionel Fernández y no al PLD. Lo primero es porque el PLD sacó un 35%, de cualquier cosita se meten un 50%. Ahora Lionel sacó apenas un 4.7%, un 5%. El crecimiento de Lionel Fernández no va a representar un 50%. Lo más que puede hacer es dividir el pastel quizá 25, 25%, qué sé yo. El tema es que desde el punto de vista político, a él le conviene más favorecer a Lionel Fernández y perjudicar al PLD y mantener estable a Hipólito Mejía, más o menos contento conforme. Se le convierte en un número. Bueno, pero esos son los riesgos. El tema es que cada cual, cada decisión que se tome en política es un riesgo. Ahora, ¿cuál es el riesgo menos dañino para él? Es la pregunta. Mira, yo creo que hace tiempo que eso estaba decidido. Recuerda lo de la Junta, el perfil por lo menos. Recuerda la imprudente declaración que dio el presidente Lionel Fernández de que ya él y Luis Abinader. Sí, fue imprudente porque dijo que ya él y Luis Abinader habían definido el perjudicio. Incluso, oí a Bauta, oye, oí a Bauta Roja, oí a Bauta Roja decir lo siguiente, que el presidente Luis Abinader le pidió a Lionel Fernández que lo apoyara con la parte del perfil de los miembros de la Junta General Electoral. O sea, fue un favor, no de parte de Lionel, sino de Luis Abinader que te lo pidió a Lionel Fernández para que apoye, que sea independiente. Claro, y Lionel se habló con un presidente cuando pide favores. Claro. Eso no es lo loco. Claro. Entre presidentes te vea. Sí.